Hola, hola maestros, pues miren, les voy a enseñar estos daditos que acabo de mandar, que mandé a traer por Amazon, que sirven para mi cálculo mental, me gustaron mucho porque son diferentes. Y luego les voy a dar varias estrategias para ese cálculo mental que tanto necesitamos, porque yo creo firmemente lo que dice la doctora Laura Frade, que es lectura, escritura, resolución de problemas y cálculo mental. Esas son las AFIS, los AFIS, no tanta cosa que nos meten. Pero bueno, ya saben, viene el dadito normal, este que me cantó, porque es de operaciones básicas, de mayor y menor, de igual, que ya les voy a estar explicando cómo lo vamos a utilizar en el cálculo mental, por eso es que me los pedí. Y bueno, viene hasta el de la división, esto lo podemos hacer muy interesante con los niños para ese cálculo mental, para esas habilidades de pensamiento, estos daditos que traen más números. Lo cual me gusta muchísimo, porque podemos hacer operaciones más complicadas para los más avanzados, y operaciones más fáciles para los que todavía aún les cueste un poquito. Entonces, estos daditos vienen aquí, los pedí por Amazon, me gustó mucho porque viene de operaciones básicas, de números más grandes, y el dado pues que siempre conocemos. En total son 30 dados. Espero que me lleguen los dados de fracciones, y ahí les voy a explicar cómo vamos a trabajar esto con los niños. Esto ya lo puedo ir ocupando para que hagan un cálculo mental rápido y certero. A mí eso me fascina, me encanta trabajar con dados, porque incluso, miren, cuando he trabajado con dados así, súper sencillos, el hecho de decir, ahora vas a multiplicar, ahora vas a dividir, tal vez no puede ser el que le salga, sino el que esté abajo. Y ahí estamos moviendo todas las habilidades del pensamiento de los niños y el cálculo mental. Les seguiré compartiendo estrategias con estos daditos hermosos que me acaban de llegar. Bye, bye.